...que me amamanta al niño, y la misma mujer que ella busca es a la mamá de Moisés. La Biblia dice que ella le dijo, mira, toma al niño y amamántalo, Dios mío. O sea, Dios le está diciendo, levántate. Tú pensabas que tú te ibas a morir en el desierto, mentira. Ahora tú misma vas a amamantar a tu niño. El diablo pensó que te iba a alejar del propósito. El diablo pensó que te iba a alejar de lo que Dios dijo de ti. Ahora el mismo diablo va a tener que ponerse, aleluya. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios, bienvenidos a nuestro canal Excelencia Cristiana TV. Este es tu espacio, Mujer Posicionada. Gloria a Dios, te habla tu hermana Scarlett Osuna. Y hoy, Gloria a Dios, es un día súper especial como todo. Gloria a Dios, hoy tenemos a una de esas guerreras poderosas en Dios. Y yo voy a dejar que rápidamente ella se esté presentando. Amén, mi nombre es Alba Inés Tejada de García. Y nos congregamos en la Iglesia Ejemplo de Cristo. Y estamos aquí para bendecir tu vida con una palabra de parte de Dios. Amén. Aleluya, poderoso. Gloria a Dios, pero como sabes, nunca, nunca estamos solas. Siempre nos acompaña, Gloria a Dios, una de esas guerreras poderosas en Dios. Y ella se va a estar presentando, Gloria a Dios. Amén. Nada, soy su hermana, Yesenia Castillo de Lemo. Estamos aquí para regocijarnos, porque sé que Dios nos va a hablar. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 13. Amén. Y leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, después que partieron ellos, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque ellas son bendita. Te pido que hable a cada corazón, Señor. Te pido que estas palabras ministren las vidas. En el nombre de Jesús, amén. Le he puesto como tema este mensaje de parte del Señor, levántate y toma al niño. Cuando hablamos de levantarnos, es una acción de movimiento. Cuando hablamos del verbo levantar, levántate, viene del verbo levantarse. Todos sabemos que el verbo representa lo que es acción y movimiento en una oración. Y en esta oración, el movimiento es levantarse y tomar al niño. ¿Y cómo así si él va a levantarse y tomar al niño? La Biblia dice que cuando Jesús nace, gloria a Dios, hay un problema. ¿Por qué? Porque luego que Jesús nace, se levanta lo que es una guerra en el mundo espiritual. La Biblia dice que los magos o los sabios, perdón, fueron a adorar a Jesús. Fueron a bendecirlo, fueron a llevarle oro, a llevarle mirra y a llevarle incienso. Dice que ellos fueron a donde el rey Herodes. Y cuando ellos van donde el rey Herodes, Herodes se turba. Y usted se preguntará, ¿pero por qué Herodes se turba? Ustedes saben que había una profecía desde mucho tiempo atrás. La primera profecía que Dios da de su hijo es en Génesis 3.15. Y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el cancañar. Desde ahí, en el mundo espiritual, está a la expectativa del Hijo de Dios que viene. Desde ahí, el mundo espiritual está en la expectativa de ese derrocamiento de parte de Dios hacia ellos. Aleluya. Dice la palabra de Dios que cuando el rey Herodes se da cuenta de esto, de que había un rey y él dice, pero ven acá, pero el rey soy yo. Aleluya. ¿Cómo es que hay un rey ahora? Lo que pasa es que ellos no entendían que el reinado de Cristo no era de esta tierra. El reinado de Cristo era espiritual. Ustedes saben que los judíos estaban siendo oprimidos por lo que eran los romanos. Y el pueblo de Israel estaba esperando un rey, pero un rey físico. Un rey que viniera con espada. Un rey que viniera montado en un caballo. Aleluya. Un rey que viniera a libertarlos a ellos del imperio romano. Pero ellos no entendían que ese rey no venía con un reino de esta tierra. El rey venía con un reino espiritual. Venía a libertarlos del pecado. Venía a libertarlos, aleluya, de la esclavitud que ellos estaban viviendo. Gloria a Dios. Y entonces dice la Biblia que Herodes se turba. Y cuando se turba, quiere saber dónde está ubicado el niño. Porque si yo soy el rey, yo quiero saber a dónde está el rey que me quiere dar, aleluya, un golpe de estado. Y cómo así que un hombre siendo rey se turba por un niño, pero un niño no tiene la potestad de darle un golpe de estado. Aleluya. Lo que pasa es que Herodes tal vez físicamente, aleluya, no entendía, pero sabemos que había un principado. Habían potestades que querían saber a dónde era que estaba el niño. Ellos querían saber a dónde estaba el niño. La Biblia dice que Él le dice, aleluya, a los sabios, cuando ustedes sepan dónde está el niño, avísenme, para yo ir a adorarle, aleluya. O sea, Él le dice, avísenme en dónde está el niño para yo ir a adorarlo, pero con su segunda intención de matar al niño, de matar el propósito de Dios. Pero lo que Él no sabía es que ya Dios tenía su plan. Dice la Biblia que cuando Él está buscando al niño, primero Dios habla con José y le dice, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Aleluya. Hay mucha gente que Dios le está diciendo, levántate, toma tu ministerio, toma tu casa, toma tu familia y vete a Egipto porque tu ministerio está en problemas. Levántate, toma el niño. Aleluya. Y tienes que salir del lugar donde está porque hay acechanza para tu vida. Gloria a Dios. A veces nosotros tenemos que entender la palabra de Dios. A veces nosotros tenemos que entender que no todo el tiempo es de exhibirnos, no todo el tiempo es de estar en el medio. Hay un momento que tú tienes que enconderte porque hay un propósito que corre peligro. Y cuando tú te encondes en el propósito, aleluya, entonces se conserva. Santo. Tenemos que conservar el propósito. Pero ¿sabes qué? Que ya Dios había hablado a José. O sea que la gente que tiene propósito, aleluya, siempre Dios está pendiente de ellos. La gente que tiene propósito en esta tierra, siempre Dios está pendiente de lo que el diablo está planeando por ahí, aleluya. Mientras el diablo está planeando tu muerte, ya Jehová mandó a que te revelen que hay problemas, aleluya. Mientras el diablo ha mandado a matarte, Dios se te va a aparecer y te va a decir, siervo, levántate y vete porque no te conviene estar ahí en ese lugar. Tu ministerio corre peligro, tu ministerio está sufriendo violencia, aleluya. Antes el Cordero de Dios, algo muy poderoso. Gloria a Dios, cuando hay algo que nace de parte de Dios, es perseguido por el infierno. Sí. Fuertemente, gloria a Jesús, por eso vemos la guerra. Herodes quizá, gloria a Dios, al ser humano y ni siquiera él sabía, gloria a Jesús, lo que estaba pasando, pero estaba influenciado por el enemigo. Aleluya. Y el enemigo sí sabía lo que venía para la tierra. Santo es el Cordero de Dios. Cuando tú portas algo de Dios, eres perseguido fuertemente, gloria a Dios. No dos ni tres, sino muchísimas veces y en todos los lugares. Vive Cristo para siempre. Por eso vemos que hay personas que son despreciadas, hasta por su padre, gloria a Jesús. Su familia no los quiere, el santo es el Cordero de Dios. Son fuertemente perseguidos, gloria a Dios, en todos los lugares. Alabanzas, reciben ataques a diarios, pero es por lo que van a hacer de ellos. Aleluya. Por lo que tú cargas dentro, gloria a Dios. Pero es por esa palabra profética que está sembrada desde antes de la fundación del mundo en tu vientre. Alabamos Dios. Que tarde o temprano, alabanza, va a salir a flote, vive Cristo para siempre. Y sabes, este tema está muy poderoso. Gloria a Dios. Está muy poderoso porque yo siento que hay muchas personas, gloria a Dios, que van a ver este video. Aleluya. Que están pasando por esta misma dificultad. Gloria a Dios. Que no entienden ni siquiera por qué están pasando tantas cosas. Aleluya. Hoy te venimos a decir, es por lo que tú cargas. Aleluya. Santo sea el Cordero de Dios. Aleluya. Jesús venía para esta tierra y es como decir la sierva, que Jesús venía, pero no era gobernar alabanza como ellos pensaban. Él venía a gobernar alabanza el desorden que había aquí, Dios mío, que había en el mundo. Santo sea el Cordero, el desorden provocado por el diablo. Los santos ser Cordero de Dios no eran para fama, ni para salir en afiches, ni nada de eso. Gloria a Dios. Hay mucha gente detrás de afiches y mucha gente detrás de fama. Jesús no venía por fama. Él venía a establecer el reino. Dios mío, santo. Amasaya. Santo sea el Cordero. Saben, necesitamos uno, dos, tres alabanza. Gente que esté pendiente a establecer el orden de Cristo y no detrás de fama. Santo sea el Cordero de Dios. Dos o tres locos que se levanten a hacer cosas diferentes en medio de tanto caos y tanto desorden. ¡Ay! Aleluya. ¿Sabes alabanza? Cuando tú portas algo genuino por dentro. Alabanza, eres perseguido para que eso se dañe. Amén. Sí. Alabanza. Ahora el sistema está dañado y está violentando a todos los genuinos que están haciendo. Aleluya. Aleluya. Amasaya. Tenemos un grupo de gente alabanza llamados ministros. Alabanza que están contaminando a los genuinos. ¡Gloria a Dios! ¡Arrabaceta, arrabacaya! Siente esa ministración fuerte de parte de Dios ahora. Aleluya. Tenemos un grupo de gente alabanza dañando la simiente que viene subiendo genuina. Aleluya. Tenemos un grupo de genuinos alimentándose de gente influenciada por demonios. ¡Gloria a Dios! Por doctrinas falsas. Aleluya. Ahora vemos que en alabanza, que ahora lo que se mueve es la competencia. Y como decíamos ahorita, ¿quién tiene más asunción y quién tiene más afiches? ¡Santo es el cordero! Aleluya, papá. Y nos estamos olvidando, Amasaya, que los ministerios que los donen son para edificación de la casa. Son para establecer el orden, Amasaya. Que si tú tienes el don de liberación, no es para que lo digan, es para que tú lo haces. ¡Gloria a Dios! Amasaya, están los satanos. ¡Gloria a Dios, santo papá! ¡Aleluya! Amasaya, es tiempo de levantarse en pie de guerra contra el desorden. ¡Alabado sea Dios! Así como Jesús se levantó contra el desorden que había. ¡Gloria a Dios! ¡Fluya, amada! ¡Santo Dios! ¡Esto está bueno! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esto es así, esto es así. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Algo que me llegaba a la mente cuando la sierva decía que el Señor habla con José y le dice, se toma el niño y huye hacia Egipto, porque ya había un discreto ya sobre ese niño, y entonces al Señor, porque lo que estaba pensando Herodes no era nada bueno. Herodes que lo que estaba pensando era ir influenciado por el enemigo, porque es como tú decías, tal vez Herodes en sí no sabía lo que estaba pasando, porque como un niño, ¿qué daño un niño le puede hacer? Pero el enemigo sabía lo que había, y sabía que Jesús, bendito sea el Señor, era el Mesías, bendito sea el Señor, sabía que Jesús era que iba a aplastarle la cabeza, bendito sea el Señor, y ya el diablo estaba temblando, bendito sea Dios, ¡Aleluya! Me parece que estaba como estaba en aquel tiempo cuando se apareció el gigante, tenía los pies temblando diciendo, ahora sí es verdad, bendito sea el Señor, ha nacido el que me va a desbaratar, bendito sea Dios, ¡Aleluya! Y lo que a mí me sorprende, santo es el Señor, que le dice, toma el niño y huye, y ahí me llega cuando David huyó, santo es el Señor, pero David huye y se mete a la cueva de Adulán, y cuando David se mete a la cueva de Adulán, se encuentra con muchos hombres ahí, pero no eran hombres comunes, ¡Aleluya! Y es como tú decías ahorita, algunas veces tenemos que huir, no es huir de los problemas, sino tenemos que guardarnos, bendito sea el Señor, ¡Aleluya! Tenemos que guardarnos, bendito sea el Señor, bendito sea Dios, porque ahí guardado, ahí la presencia guardadito, ahí Dios no va a hablar, alabanza, porque cuando David se metió a Echeá, a la cueva de Adulán, pero cuando David salió, David salió con hombre valiente, David salió con hombre que sabía manejar la espada, David salió con hombre que le fueron fieles, bendito sea el Señor, y muchas veces Dios nos está mandando a guardarnos, es para mostrarnos algo, es para hablar con nosotros, es para que nosotros, bendito sea el Señor, podamos encontrarnos, para ver su gloria, para Él mostrarnos como el diablo se ha levantado en nuestra contra, pero ahora nadie se quiere guardar, nadie, bendito sea el Señor, alabanza, y aún Dios hablándole no lo quieren hacer, y Dios te está diciendo, guárdate, bendito sea el Señor, porque hay alguien que quiere quitar lo que tú tienes en tu mano, agárralo fuerte, no deja que se caiga, bendito sea el Señor, y de ti encóndete, después yo te voy a avisar, el día y la hora que tú vas a salir, pero guárdate, gloria a Dios, al santo Dios, y ciertamente yo me pongo a escuchar este mensaje, y digo es verdad, el diablo no le tira a todo el mundo, ahorita yo le decía a un hermano, íbamos caminando, íbamos hablando de algo, y yo le dije, mira esas matas que están allí, yo le dije, estas matas que están allí, si alguien cruza, lo más que pueden hacer es jalarle una hojita, y los muchachos por estar molestando, quizás pueden jalarle un ramo, pero nadie le va a tirar piedra, porque a cual árbol que no da fruto, le van a tirar piedra, pero este hombre, el diablo sabía, bendito sea el Señor, lo que venía, sabía que ese era el Cristo, sabía que ese era que venía a libertarnos del pecado, sabía que era este que venía, bendito sea el Señor, a quitarle la chave del infierno, sabía que era este que venía, a redimir a un pueblo, sabía que era este que venía, bendito sea el Señor, y él estaba aturbado, y hay muchas personas que el diablo está aturbado con ello, porque saben, bendito sea el Señor, que si se levantan, bendito sea Dios, le van a hacer un atentado al infierno, y el diablo está asustado, bendito sea el Señor, pero es hora que tú agarres lo que Dios te ha puesto en la mano, y tú te encondas, bendito sea el Señor. ¿Sabes qué, amada Yesenia? ¿Tú sabes por qué hay tantos ministerios en este tiempo que ya no existen? Porque es que Dios le dijo que se levantaran y se encondieran, y ellos querían seguir exhibiéndote. Cuando Dios te da una palabra y te dice, encóndete, encóndete, si Dios te dice, párate, párate, porque es que el evangelio no se dirige solo, hay un Dios que habla, hay un Dios que revela, y cuando Dios te hable, porque ya él ha visto el futuro, tal vez uno conoce lo que el diablo ha planeado, pero ya Dios lo sabe, y si Dios te está diciendo, levántate, coge al niño y encóndete, es porque él sabe lo que está pasando. Otra persona que Dios le habló y le dijo que se enconda, fue Agar, gloria a Dios. La Biblia dice que cuando Isaac nace, y tienen una pequeña riña, aleluya, entre Ismael, aleluya, y Isaac, la Biblia dice que esto no le gustó a Sara, y le dice, tú tienes que sacarme la esclava de aquí, porque este niño le está haciendo propio a mi hijo. La Biblia dice que Abraham se entristeció, y con el dolor de su alma, le dio agua y le dio comida, y tuvo que sacarlo. Cuando ellos estaban en el desierto, la Biblia dice que se acabó el agua y se acabó la comida. Ella agarró y se alejó del niño y dijo, no voy a ver cuando mi hijo se muera. No voy a ver cuando mi hijo se muera. Pero dice la Biblia que el niño empezó a llorar. El niño empezó a llorar fuertemente. Y cuando el niño llora, la Biblia dice que Jehová escucha el clamor. Y cuando Jehová escucha el clamor de Ismael, el ángel de Jehová se le aparece y le dice, oye mujer, ¿sabes qué? Levántate, toma el muchacho y agárralo de la mano, que todavía no se va a morir. Levántate, toma el ministerio, que todavía tú no te vas a morir. Levántate y toma el ministerio, que todavía largo camino te restra. El diablo ha pariado cosas fuertes en contra de tu vida, pero levántate. Levántate y toma el muchacho, que Jehová te trajo agua y te trajo comida. Tú vas a pasar ese desierto. Jehová te trajo el agua. Jehová te trajo la comida. Bébete el agua, levántate y sigue caminando, porque el propósito no se va a morir. ¿Tú sabes la gente que hay dándole la espalda al ministerio? Así es. La gente con miedo y que, wow, ya se acabó todo. Mentira. Mentira, levántate, que Jehová tiene una palabra para ti. Yo no sé de dónde fue que tú caíste. Yo no sé de dónde fue que tú caíste, pero levántate, porque Dios te vino a bendecir. Y ¿sabes qué? Otra persona que Dios usó levantándose fue, aleluya, a la hija de Faraón. La Biblia dice que estaban matando a los niños, aleluya, y la madre lo tenía encendido porque ella tenía miedo. Aleluya. Dice que ella puso al niño, aleluya, en el río, y tú sabes quién lo vio, aleluya, lo vio la hija de Faraón. Dice que ella envió a sus criadas para que tomaran al niño. Dice que el niño tenía gracia y ella se conmovió. Aleluya. Dice que algún hebreo tiró al niño al río. Dios mío. Y ella lo cogió y lo crió. Pero lo que me sorprende es que ella dice, aleluya, búsqueme a una mujer para que me amamante al niño. Ay, ay, ay. Y la misma mujer que ella busca es a la mamá de Moisés. La Biblia dice que ella le dijo, mira, toma al niño y amamántalo, Dios mío. Vamos. O sea, Dios le está diciendo, levántate. Tú pensabas que tú te ibas a morir en el desierto. Mentira. Ahora tú misma vas a amamantar tu niño. El diablo pensó que te iba a alejar del depósito. El diablo pensó que te iba a alejar de lo que Dios dijo de ti. Ahora el mismo diablo va a tener que poner este, aleluya, alimentar lo que Dios ha puesto. Oh, porque el diablo pensaba que iba a alejar a Moisés de su mamá. Pero lo que él no sabía es que Dios es más fuerte que él. Y Dios se las sabe todas. Y Dios va a través de la isla del faraón. O sea, a través del mismo diablo. Y Dios va a buscar a la misma mamá de él para que le dé el seno. Oye, pero que tú entiendas que tú no le estás sirviendo a cualquier cosa. Y él se está diciendo en este día, levántate y toma tu ministerio. Levántate, toma tu casa, toma tu familia, toma tu esposo, porque no te vas a morir en el desierto. Hay gente que tiene que levantarse, amada. Hay gente que tiene miedo de lo que Dios ha puesto en su mano. No importa lo que tú estés atravesando, levántate. Levántate y toma el ministerio. Yo no sé cuál es el ministerio que Dios ha puesto en tu mano. Yo no sé si fue la oración. Yo no sé si fue el ministerio de liberación. Yo no sé si fue el ministerio de predicar, pero levántate. Levántate porque tiene que tomar ese niño, porque en ese niño hay un propósito. La Biblia dice que cuando ya pasó el tiempo, ¿sabes qué? Que el mismo Dios que se le apareció a José para que se enconda. El mismo Dios se le apareció y le dijo, ahora tú puedes salir. Óyeme, hay gente que no están esperando a que Dios le diga sal. Y ellos están saliendo. Oye, me tengo una palabra de Dios para ti. Si tú sales antes de tiempo, el ministerio se va. Si tú sales antes de tiempo, la palabra que Dios ha decretado en tu alma no se va a poder ejecutar. Porque fue que Dios llevó a Jesús. Aleluya, porque había una profecía. Y lo que Dios dice se cumple. ¿Tú sabes cuál es la profecía que había? Dice que en la profecía dice, de Egipto llamé a mi hijo. Aleluya. O sea que había una profecía que tenía que cumplirse. Oye, lo que tú estás pasando, porque ya está escrito. Lo que tú estás viviendo fue porque ya Dios lo ha declarado. Y hay gente que cree que está viviendo el evangelio como a lo loco. Mira, esto está escrito ya. Óyeme, esto ya está escrito. Todo lo que tú estás pasando, el poder que ya se ha escribido de ti. Así que aguanta un poquito. Espérate que el ángel se te aparezca en Egipto. Cómete lo que se te aparezca en Egipto. Bébete lo que se te aparezca en Egipto. Aleluya. Pero no te salga hasta que Jehová se te revela. Dios mío. No te salga del propósito. Encóndete hasta que Jehová te hable nueva vez y tú puedas volver. Porque tú sabes que el ángel le dijo, levántate, José. Ay, Padre Celestial. Porque José era el encargado de preservar ese ministerio. Dios mío, Padre. Porque hay gente que no entiende su propósito. Ay, Dios mío. José entendió el propósito de una vez. Porque tú sabes que María salió embarazada. Aleluya. Y él no la hubiera tocado. Gloria a Dios. Y Dios se le aparece de nuevo. O sea que José sabía que había un propósito con ese niño. O sea que hay gente que Dios le entregó algo y ellos ni siquiera saben que fue lo que Dios le dio. Pero José estaba consciente de que había un propósito. José estaba consciente que el hijo que Dios le puso en la mano traía algo poderoso. Ay, papá. Y lo que me sorprende, Amar, de lo que tú hablabas, que hay gente que cree que su ministerio es de esta tierra, lo que Dios le ha puesto es para recibirse. Tengo palabra de Dios para ti. Mira, tú quieres que te exiba. Hay mucho púlpito. ¿Tú sabes dónde? En los platos. Pero la victoria, aleluya. Hay muchos patios que necesitan que tú le prediques. Porque no, solamente queremos salir en afiches. Mira, yo, aleluya, no estoy preocupada por salir en muchos lugares. ¿Sabes por qué? Porque el ministerio mío es de la calle, el ministerio mío es del barrio. Ahí es que se va a saber. Dios mío, papá. Porque mucha gente quiere estar en el palacio y quiere estar en el reinado. Así es. Yo prefiero estar abajo con los pequeños. ¿Tú sabes por qué? Porque me parezco a Jesús. Óyeme, me parezco a Jesús. Mientras más chiquito, mientras más pequeña yo me veo, más me parezco a Jesús. La Biblia dice que él se viene a buscar a él mismo. Mientras más tibó tú estás, menos te parece a él. Menos te parece a Cristo. Pero mientras más humilde tú estás, más te parece a él. Aleluya. Hay muchos platos que te están esperando. Hay muchos megáfonos que te están esperando. Deja de querer exhibirte. Aleluya. Porque el reino tuyo no es de esta tierra. El reino tuyo no es de esta tierra. El reino tuyo es espiritual. ¿Y cómo? Si tu reino es espiritual, tú quieres estar en lo literal gobernando. Ay, 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 ay. Gente que no entiende el profeta es que tu reino no es de aquí. Que lo que Dios le va a dar no se lo va de aquí. Hay gente que está pasando procesos y le dicen, Dios mío, porque yo estoy en miseria. Dios mío, porque yo... Mira, es que tu reino no es de aquí. No importa que aquí en esta tierra tú pases hambre. No importa que aquí en esta tierra tú pases necesidad. En el cielo, de allá de donde tú vienes, donde vienen tus reinos, te van a dar tus recompensas. Que sí, a la pausa. Profeta. Profeta y gente que solamente se fijan en las provisiones. Ay. Que solamente se fijan en lo que le puede dar. Pero tengo algo para ti, profeta. No dejes que Dios te deseche. Ay, 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 ay. Porque se te ha olvidado que tu reino no es de esta tierra. Tu reino viene de los cielos. Deja que cuando Dios te bendiga, te bendiga ya. Wow. ¿Por qué hay que recibir tantas bendiciones? ¿Por qué hay que recibir tantas bendiciones? No, 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 no. Lo mío, yo no lo quiero aquí. Si Dios quiere aquí que me deje pasando hambre y de calza, como Él quiera. Lo mío. Pero yo quiero lo mismo allá en el cielo, donde la Biblia dice que no entra la polilla. No entra la polilla y los ladrones tampoco. Yo tengo el mío seguro por allá en el cielo. ¿Qué? 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 Mi reino no es de aquí, amada. Tu reino no es de aquí. Así que no te acomodes. Levántate, toma el niño y cumple el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Aleluya. Dios mío. Dios mío. Esto está poderoso. Se puede correr aquí. Ay, Dios mío, padre. Aleluya. Dios mío, tú estás fuerte. El cordero. Presencia de Dios. Levántate y toma el niño. Aleluya. Alabanza. Santo es el cordero de Dios. Esto está bueno. Vamos a dejar a nuestra amada, Gloria a Dios, que en este mismo nivel de unción ella eleva una oración. Guau. Alabanza para esa audiencia, Gloria a Dios, que está escuchando. Gloria a Dios. Padre, te damos gracia, Dios mío. Gracias, Señor. Padre, gracias, Dios mío. Yo te presento a esos José que están viendo esta transmisión, Dios mío. Padre, que ellos entiendan que tú le has hablado que se levanten y se encuentran porque hay peligro, Dios mío. Aleluya. Padre, mire esos profetas, esos evangelistas. Aleluya. Esos levitas que están en el suelo, Dios mío. En esta hora yo te proclamo que tú lo levantes. Óyeme, no importa en el pecado que tú hayas caído. No importa del nivel que tú hayas caído. Dios te dice en este día levántate y toma tu ministerio. Levántate y toma lo que Dios ha dado. Hay una nueva oportunidad para tu ministerio. Hay una nueva oportunidad para tu casa. Así que levántate en pos de guerra. Que el mismo Dios que se te apareció para que tú te encontras también se te va a aparecer para exhibir. Aleluya. Dios. Este estuvo poderoso. Gloria a Dios. Poderoso, poderoso. Muy fuerte. Yo quiero que todo aquel que vea este video lo comparta con alguien. Gloria a Dios. Que se suscriba. Gloria a Dios. Que le dé a la campanita para que todas nuestras notificaciones le lleguen. Gloria a Jesús. Amén. No te olvides de compartir. Gloria a Dios. Estuvo contigo tu hermana Scarlett Ozuna y también Yesenia Castillo, Yesenia Lemo. Aleluya. Alba Inés Tejada de García. Santo. Gloria a Dios. Y esto fue Posicionadas.